Y por lo tanto me place mucho presentarles ahora a lo que es el primer contador público que llegó a Cancún, mi amigo, mi colega, puedo decir mi hermano, Manuel Lara Aguirre, para todos nosotros, Manolo Lara. Manolo. Muchas gracias. Qué gusto me da que hayas aceptado y además eres un testimonio viviente. ¿Cómo estuvo eso de que eres el primer? Empezamos a hacer un recuento allá entre el grupo de los primeros contadores que llegamos y salió a colación que tú eres el primero que llegó a Cancún. ¿Cómo fue eso? Efectivamente. Efectivamente. Un amigo nuestro, común, Adi Murat, me fue a buscar a la Ciudad de México y me comentó, quiero que te vengas a Cancún conmigo, porque él llegó primero que yo. Sí. Quiero que te vengas a Cancún porque quiero que lo veas, pues, porque yo quería ir a Acapulco a vivir. ¿Cuándo eso estabas viviendo en la Ciudad de México? Estaba yo viviendo en la Ciudad de México. Entonces, pues, le tomo la palabra, me vengo a ver y cuando vi Cancún, que no vi nada, dije, aquí me quedo, aquí me quedo, cerca de mis padres que vivían en Campeche, y el lugar maravilloso, incomparable. Sentiste la brisa del mar, sentiste el aire que estaba bañado por la humedad que surgía de la selva, ¿no? De aquí soy, dije yo. De aquí soy. La verdad, me enamoro de Cancún y empiezo a hacer mis pilinos de contador. Y te digo mis pilinos porque no había nada de Hacienda, había una delegación en Inglaterra de Mujeres. ¿Sí? Y para licencia de construcción lo tenías que sacar en Cozumel. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a llevar contabilidades tanto en Inglaterra de Mujeres, ¿sí? Como aquí en Cancún. Y tu primer cliente, Adiburat. Y mi primer cliente, por supuesto, Adiburat. Adiburat.